Hola, soy Gregorio Quintana. Quiero presentarte el curso Herramientas Ofimáticas Accesibles, que iremos desarrollando a lo largo de las próximas semanas. El curso consta de cuatro módulos en donde el participante tendrá un acercamiento a la fundamentación conceptual general y el uso de las herramientas ofimáticas accesibles. El primer módulo tiene por título Microsoft Word. Su principal objetivo es que el participante sepa elaborar un material didáctico en Microsoft Word para que, posteriormente, sea utilizado como recurso educativo en su asignatura. El segundo módulo se denomina Microsoft PowerPoint y el objetivo principal de este módulo es conseguir que el participante pueda preparar una presentación de diapositivas para su uso educativo. El tercer módulo tiene por título Microsoft Excel y el objetivo principal de este módulo es conseguir que el participante pueda gestionar su planilla de cátedra mediante el uso de fórmulas y tablas. El cuarto módulo se denomina Ofimática Accesible. Su objetivo es publicar en diferentes formatos materiales didácticos que cumplan con todos los controles de accesibilidad. Animate e inscribite al curso. Nos vemos en el primer módulo.